El hijo del rey Ezequías, Manasés, tenía apenas 12 años cuando fue nombrado rey. Dios trajo al ejército asirio en contra de Manasés. Ellos le pusieron un garfio en la nariz y se lo llevaron a la ciudad de Babilonia. En su sufrimiento, Manasés se humilló y oró a Dios. Durante algunos años las cosas empezaron a mejorar. El pueblo aprendió de nuevo lo que significaba vivir en los caminos de Dios. Sin embargo, al poco tiempo, los reyes que gobernaron en Judá llevaron al pueblo lejos de Dios. Luego un día, el rey de Babilonia atacó a los israelitas y destruyó casi por completo el templo que Salomón había construido. Capturó a casi todos los israelitas y los envió a Babilonia. Dios envió dos profetas, Jeremías, a los que se quedaron en Jerusalén, y Ezequiel, a los que vivían en Babilonia. Dios le dio a Ezequiel una visión en la que él estaba en un valle lleno de huesos y posteriormente le contó el significado de aquella visión. Los huesos son la casa de Israel. Yo abriré sus tumbas, los sacaré de allí, los traeré de nuevo a la casa de Israel, y ustedes sabrán que yo soy Dios. Los israelitas vivían en el exilio en Babilonia, lejos de casa. El rey babilonio, Nabucodonosor, eligió un grupo con los israelitas más saludables y educados para que estudiaran la lengua y cultura de Babilonia durante tres años. Luego los puso a trabajar en la corte real. En este grupo había tres hombres, llamados Sadrach, Nesach y Abednego. Ellos sirvieron fielmente al rey, quien los puso en posiciones de poder. Nabucodonosor quería que el pueblo lo adorara, así que construyó una estatua de oro de 27 metros, y ordenó que todo el mundo en Babilonia debía adorar la estatua que lo representaba a él. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se habían comprometido a adorar solo a Dios. Así que cuando todo el mundo en Babilonia se inclinó ante la estatua y la adoró, los tres hombres permanecieron de pie. Nabucodonosor estaba furioso y ordenó que los hombres fueran lanzados a un horno de fuego y quemados vivos. El rey ordenó que el horno fuera calentado siete veces más que lo usual. Estaba tan caliente que incluso los guardias que los lanzaron en él murieron quemados. Una vez los tres hombres estaban adentro, el rey les preguntó a sus asesores, ¿Acaso no lanzamos al horno a tres hombres? Yo veo cuatro, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Así que ordenó que los sacaran. Cuando ellos salieron, todos estaban asombrados. No solo estaban vivos, sino que se veían perfectos. Ni un solo cabello había sido quemado. Una vez más el rey estaba impresionado, y no solo liberó a los hombres, sino que los ascendió. Años después, un nuevo rey de Babilonia llamado Darío ascendió al trono. Un amigo de Sadrach, Mesach y Abednego llamado Daniel, que también era israelita, tenía tan alta estima delante del rey que los otros líderes de Babilonia estaban celosos y diseñaron un plan para deshacerse de él. Engañaron al rey Darío para que firmara una ley que proclamara a Darío como Dios y que nadie podía adorar a otro que no fuera él durante los siguientes treinta días. Daniel oyó la nueva ley, pero decidió no seguirla. Subió a su habitación, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y oró a Dios tres veces al día. Cuando los líderes de Babilonia vieron orar a Daniel, le contaron al rey Darío, quien se vio obligado a castigarlo. Fue arrestado y lanzado a un foso lleno de leones en la noche. En la mañana al abrir el foso, Daniel no solo estaba vivo, sino que no tenía un solo rasguño. Años después, cuando los israelitas llevaban en el exilio setenta años, los persas capturaron a los babilonios y se les permitió a los israelitas regresar a Jerusalén. Finalmente se iban a casa.